Somos Juan Francisco y Villarejo. ¿Y qué no vas a hacer, Villarejo? Vamos a hacer una apertura en ASA, para empezar una sesión. ¡Toma ya! ¡Venga, dale castaña ahí! ¡Dale ahí el tema! Bueno, para empezar lo primero es contar cómo me aficioné yo a las cartas, ¿no? Que tendría 10, 11 años cuando vi una película del oeste en la que me quedé totalmente flipado, las típicas películas de pistoleros. Y es que en esa película había una escena en la que se veía un famoso jugador sentado en la mesa de salón rodeado de pistoleros y el jugador estaba haciendo una exhibición con las cartas. Primero las cortó de forma un tanto habilidosa y se puso a mezclar, por supuesto, al estilo americano. Y cortó de repente por el primero, el arte de diamante. Y siguió mezclando y cortando mientras iba localizando a los demás. ¡Ja! El de trego. El de corazones. Ya tenía un trío. Y se disponía a localizar el último A. Cuando el jugador que había aquí a la derecha me dijo, un momento, un momento, me dejan mezclar a mí. El jugador le entregó la baraja como respuesta. Y el pistolero, en vez de mezclar las cartas así, supongo que para ponérselo más difícil, puso la mitad de la baraja cara arriba y la otra mitad cara abajo. Y en estas condiciones, le mezclar las cartas así. Y por si fuera poco, cortó y recortó. El jugador comprobó que había cartas cara arriba, cara abajo, dorso con dorso, dorso, cara, volcado. Y sin inmutarse, cogió así la baraja y con un solo dedo la fue girando así, así muy despacio. Y al extender las cartas, toda y cada una de las cartas estaba en orden, todas efectuando en las que le faltaba. Y para hacer esto hay que llamarse Villareja, porque no hay cojones de hacerlo. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Bueno.